Hola, muy buenas noches mi gente bonita. Pues el día de hoy voy a compartirles la segunda cena de mi canal. Cena ligera, cena nutritiva, super económica. Digo, los alimentos ocupamos la mayoría o yo creo que casi todos los encontramos en cualquier tiendita o en cualquier supermercado. ¿Sale? Entonces, no se vayan. Bueno, como ves, son cosas muy básicas que la mayoría de nosotras tenemos en casa. Vamos a necesitar 80 gramos de queso panela, un jitomate, dos nopales, una tortilla. Colocaremos nuestros nopales para asar. Una vez que ya tenemos asados nuestros nopales, vamos a colocar el queso panela y a taparla. Me dejamos unos minutillos para que se derrita un poco el queso. Por otro lado vamos a calentar nuestra tortilla. Vamos a preparar nuestro plato con el jitomate y yo te recomiendo que adereces con limón solamente, sin sal ni otros aderezos. Bueno, si tienes salsa, estará excelente. Bueno, pues nuestro nopal ya está listo. Vamos a... Es una salsa cremosa de serrano, jalapeño, no sé cómo de llave. Ok. ¡Listo! Pues ya está servido. Y está delicioso. Pues ¿cómo ve nuestra cena? Súper ligera, económica, fácil de preparar y la verdad está deliciosa. Si quieres que te suba o que publique la receta de la salsa cremosa de jalapeño de serrano, no sé cómo le llames, ponmelo en los comentarios. Suscríbete a mi canal y si te gustó, dedito arriba. Ok. Recuerda, yo me mido, no me privo y amar es cocinar. Nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.